El Hotel Residencia Ríola se encuentra en Granada, a 500 metros de la Catedral de la Ciudad, y proporciona conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Este establecimiento alberga un restaurante. Todas las habitaciones de este hotel cuentan con aire acondicionado y televisión de pantalla plana, y en algunos casos disponen de una zona de estar ideal para relajarse. El personal de recepción está disponible las 24 horas del día. El Hotel Residencia Ríola se halla a 1,4 kilómetros de la Alhambra y del Generalife y a 100 metros de la Alcaicería. Asimismo, a 16 kilómetros del Hotel Residencia Ríola hay el aeropuerto Federico García Lorca Granada Jaén, que es el más cercano al establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Ingresando a hoteles en TV.com